Hola a todas chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Hoy por fin os traigo un nuevo vídeo de productos favoritos, concretamente son los favoritos del mes de septiembre. Ya os adelanto que tengo varios productos de cuidado capilar, que no sé si os va a interesar la mayoría, pero bueno, quería incluirlos. Primer producto, primer descubrimiento de este mes de septiembre, la crema Time Filler 5XP de Filorgac, que ya la habréis visto en el vídeo anterior, que justo fue una rutina de cuidado facial en colaboración con Farmacias Vivo, que fueron los que me enviaron esta crema. Es el primer producto que pruebo de Filorgac, es una crema anti-edad, enfocada a pieles de normales a secas. También hacen la misma crema en una versión más ligera, ¿vale? Para las pieles mixtas. Y me ha alucinado la textura y lo hidratada que me deja la piel, aparte de la acción anti-edad que hace lo que es la crema. Bueno, el envase es bastante bonito, muy sucio, también os digo, porque mira cómo está, solo de tocar la crema con las manos y luego la tapa, pues ensucia muchísimo. Pero es que me ha dejado tal efecto glow en la piel. Probé la crema por primera vez cuando grabé el vídeo y es que me quedé alucinada de cómo me dejó la piel tan bonita, tan hidratada, que es que ya la utilicé después automáticamente todos los días. Me encanta. Soy muy fan de las texturas bálsamo, de las texturas muy enriquecidas. No sé, quizás me estoy volviendo un poco abuela en este sentido, pero a mí me gustan las cremas muy densas. Si te gustan las cremas ligeras, no compres esta. O sea, puedes comprar esta, pero mejor la que es en gel, ¿vale? Pero esta realmente es muy grasa. En la mano yo creo que no se aprecia lo que es la textura, pero sí que es, como os digo, untuosita, muy reconfortante. Y lo que es la crema, pues está enfocada a disminuir arrugas, potenciar el colágeno y todo esto, pero yo la he amado absolutamente por la textura. Otro producto que os enseñé en ese mismo vídeo y que también descubrí en ese momento fueron las ampollas de Martiderm, las Proteos Hydra Plus. Yo conocí a las ampollas de Martiderm de prácticamente toda la vida desde que empecé a trabajar en farmacia porque es un producto muy conocido que se vende en general mucho. Es verdad que ahora, y bueno, y cada vez más, hay más marcas que tienen productos de este estilo en ampolla, que al final pues es vitamina C, con proteoglicanos, tal, pero estos fueron los más vendidos para mí desde que yo empecé a trabajar en farmacia, que ya hará pues como 8 años, bueno, desde el 2013. 9 años hace que trabajo en farmacia, en fin. Bueno, la cuestión es que yo sabía que el producto era muy conocido, que gustaba mucho, tal y cual, pero nunca lo había probado al final. Por, yo que sé, entre las cosas y otras, al final hay tantos productos, tantas cosas que quiero probar, pues que hay cosas que voy retrasando o dejando a un lado. Pues probé estas ampollas y me han parecido una maravilla en cuanto a hidratación. Si buscáis una ampolla con vitamina C muy hidratante, para una piel seca, esta es la vuestra. Puede utilizarse tanto por la mañana como por la noche, incluso media ampolla por la mañana, media ampolla por la noche. Lleva un poco de vitamina C, no mucha, pero sí un poco, es antioxidante y eso, muy hidratante. El proteoglicano hace que la piel se te quede como un poco más rellenita y con un aspecto muy bonito. En el vídeo de la colaboración, ¿vale? Veis cómo me aplico los dos, cómo me aplico la ampolla y la crema y es que la piel me queda con un glow que me encanta. O sea, para mí me quedó espectacular. Me encanta ese efecto en la piel. No me digáis que no me ha quedado la piel preciosísima. Me encanta, de verdad. Vamos a empezar con los productos capilares. Os cuento un poco. Mi pelo es fino, ¿vale? Y tengo muy poca cantidad de pelo. Y yo estaba utilizando... Bueno, no estaba utilizando. Tenía y utilizaba de vez en cuando un aceite capilar que es de Kerastase, que es de la línea de pelo rizado, ¿vale? Y de hecho, es un aceite que también me recomendaron en la peluquería, que me dijeron que sí que era adecuado para mi pelo. Pero me dejaba el pelo muy engrasado, con muy poco volumen, sucio... O sea, no, es que no. Me sigo sin apañar muy bien con ese aceite, la verdad. Entonces, pues, no lo sé. Me han salido tantos vídeos en TikTok al final de cambios de aspecto del pelo tan espectaculares, utilizando, entre otras cosas, aceites, que digo, jolín, quiero volver a probar aceites en mi pelo. Porque es un tipo de producto que yo hace años, cuando era adolescente y así, sí que utilizaba mucho, muchos más serums, muchos más aceites. Y luego, no sé por qué, como que dejé de utilizarlos. Entonces, digo, bueno, voy a retomar el... Centrarme un poco más en probar varias cosas para mi pelo y, entre ellas, aceites. Y os digo que en este último mes he comprado un montón de productos para pelo y estoy probando un montón de cosas nuevas. Pero solo os voy a enseñar algunas, que son las que realmente, hasta ahora, me han convencido y he visto que realmente me gustan mucho cómo me dejan el pelo, ¿vale? El primer producto es el aceite de Moroccan Oil, ¿vale? El de la versión light. Otro producto súper típico, famoso de toda la vida de YouTube, que digo yo, típico producto que yo veía en las americanas que utilizaban en sus vídeos siempre y que nunca compré al final por el precio, ¿vale? Entonces, es un aceite a base de aceite de argán en versión light. La versión original es más grasa. Y he cogido la versión light, concretamente, por eso. Porque mi pelo es fino. El tamaño pequeño... Tengo un pelo. El tamaño pequeño es este de aquí. He cogido el pequeño, evidentemente, pues, para ver si realmente me funcionaba bien, si no, porque esto, pues, utilizas poquito producto y el tamaño grande, pues, suele durar bastante. Entonces, no quería gastarme tanto dinero, que el grande igual ronda los 35 euros o así, en el tamaño grande, si al final no me iba a ir bien. Entonces, tengo que admitir que me ha gustado mucho, que necesitas muy poca cantidad. De hecho, una pega que le veo es el tema del dosificador, que creo que el tamaño grande también es así, que es esta tapa. Entonces, me cae a veces mucho en la mano, si no estoy ahí como echándomelo con mucho cuidadito para que me caiga una o dos gotas. Y bueno, también deciros que lleva aceite de argán, pero que no es aceite de argán puro, ¿vale? También lleva siliconas. Para las que estéis evitando siliconas en vuestro pelo, pues este producto no sería para vosotras, ¿vale? No es una aceite de argán puro, insisto. ¿Qué deciros? Me ha encantado. Primero, sí que es verdad que controlo muy bien cómo me deja el pelo de graso, o sea, que consigo aplicarlo y que no me engrase, que no me dé tanto peso. Después, me da mucho brillo al pelo y me controla también lo que es el encrespamiento, tanto en liso como en rizado, ¿vale? Ahora llevo ondas, lo llevo más liso, hoy no me lo he aplicado, pero me lo apliqué ayer. Y sí que le da muchísima suavidad, de verdad que me encanta cómo queda. Me ha gustado un montón. Cuando termine, y termine otro que os voy a enseñar ahora que también me ha gustado, probablemente yo creo que voy a repetir con este en tamaño grande, también porque huele muy bien. Me gusta mucho cómo huele y pues es lo que más me hace decantarme por este y no por el siguiente que os voy a enseñar que también me ha gustado, pero no huele tanto. Pues bueno, el otro que he probado es este de aquí de María Nila, que lo tenía por casa, sin abrir, nunca lo estrené y pues ahora he empezado con él. Lo mismo, lleva aceite de argán, pero también lleva siliconas, ¿vale? Ventaja de este, por una parte, el dosificador. Prefiero este dosificador mil veces. Me ayuda a controlar mucho, mucho mejor la cantidad de producto. Este no huele tan bien, ¿vale? No es que huele a mal, ¿no? Pero es que el otro me gusta especialmente como huele. Huele como a vainilla, no sé, así muy cálido. Y este tampoco me engrasa el pelo, ¿vale? No pone que sea para pelo fino, pero a mí me ha funcionado también muy, muy bien. Así que tanto este como el de Moroccanoil me han gustado mucho y este pues repetiría con él si no fuese porque el otro me resulta más placentero y más agradable de usar. Pero genial, la verdad. Vale, casi vamos a continuar con pelo así, como os lo comparto todo el tirón y luego ya continúo con el skin care. Me he decidido a probar Olaplex. He probado Olaplex en casa. Tengo que ir a la peluquería a cortarme el pelo así que cuando vaya lo hablaré con la peluquería si creen que a lo mejor me vale la pena hacerme en Olaplex la peluquería o que lo que opina la peluquera de este tema, ¿vale? Pero ya os adelanto pues que yo lo he probado en casa. Entonces, ¿qué tratamiento es el que yo he probado? Me estuve informando bastante viendo los productos porque hay un montón. Entonces, vi que en principio adecuado para mi pelo, para pelo rizado tal también y fino y todo. Sería el Olaplex 0, ¿vale? Como primer paso y después el Olaplex número 3 que de hecho ya debería repetírmelo. Hace que esto me lo echo igual 3 semanas sí porque la primera vez que lo usé sí que lo hice una semana y a los 10 días lo repetí pero ahora ya entre vacaciones y no sé qué pues no lo he repetido. Esto debería de ir junto, ¿vale? El número 3 hay muchas chicas que lo utilizan solo pero yo estuve leyendo que lo ideal era aplicarlo junto así que yo compré los dos para hacerlo bien y lo que hace es pues ayudarte un poco a reconstruir la fibra capilar que el pelo esté pues más brillante con mejor aspecto y tal. ¿Cómo se utiliza? Primero aplicas el 0 en todo el pelo me voy haciéndolo muy bien dejando el pelo mojado 10 minutos y luego aplicas el 3 y lo dejas ya creo que son 40 minutos o algo así más tiempo. El 0 a mí me ha volado porque es que en todos los vídeos que vi hablando de esto sí que insistían mucho en que había que mantener el pelo muy mojado a la hora de aplicar el 3 ¿vale? O sea que no podías aplicar un poquito y luego ya el 3 no, sino que tenía que estar el pelo realmente muy mojado entonces pues a mí me daba entre comillas miedo no pero no quería hacerlo mal quería conseguir los mayores beneficios para mi pelo y entonces pues me aseguré de que mi pelo estaba muy mojado y me queda un dedo pues sí, como un dedo del 0 o sea, nada no sé yo creo que no me va a dar para otra aplicación no estoy segura cada uno ronda los 20 euros es caro la verdad pero bueno si al final me va bien pues no me importa pagarlo seguir comprándolo del 3 pues sí que me queda mucho más he utilizado como dedito y medio o así pero el 0 pues eso tengo que reponerlo ¿qué es lo que yo he notado? sobre todo he notado mucha mejoría en el momento y los días siguientes el pelo mucho más fácil de desenredar mucho más suave y con brillo entonces pues muy contenta con estos dos y ya os contaré mis avances al respecto si me hago el tratamiento correspondiente a la peluquería o lo que sea otro producto que me ha gustado mucho ha sido el aceite limpiador de Usu ya mirad como lo tengo también era uno de los productos que tenía pendientes de probar de aceites limpiadores así de farmacia porque sí esta se vende en farmacia bueno para farmacia también tal pero es una marca que en principio está enfocada a farmacia me ha gustado mucho porque no me pica en los ojos no me deja residuo se masajea muy bien quita muy bien todo el maquillaje pero sí que os digo que me ha gustado pero mi favorito sigue siendo el de Caudalie la aplicación también es con este tipo de dosificador que para mí esto es súper cómodo porque si por ejemplo te duchas por las noches y tienes que desmaquillarte o así pues es muy fácil echártelo directamente sobre la mano piel seca masajeas aclaras y pues ya te has quitado todo el maquillaje yo sabéis que utilizo siempre los aceites limpiadores como primer paso de doble limpieza y que igual es apto para pieles grasas va a ayudar a que la limpieza sea más profunda a eliminar todo el resto de cosméticos de suciedad grasa contaminación que haya en la superficie de nuestra piel y sobre todo con doble limpieza se ve así en general vale hay ciertos casos que quizás habría que matizar pero en general muy buen aspecto de la piel de mejoría de limpieza de poros y todo haciendo doble limpieza por las noches y este pues sería una muy buena opción como aceite limpiador continuamos otro producto que me ha gustado mucho ha sido el serum de vitamina C de Ceramide Ceramide es del mismo de la misma del mismo laboratorio que Transparent Lab y que Acnemy y la verdad es que la línea esta nueva de serums que han sacado me gustan mucho y creo que son súper súper interesantes de hecho voy a colaborar con ellos y veréis próximamente un vídeo explicándoos todos los serums para qué es cada uno cómo funcionan y todo y bueno este en particular me ha gustado mucho sobre todo por la textura tiene vitamina C tiene vitamina E tiene ácido ferúlico pero es muy muy ligerito y sí que es cierto que yo los otros productos que tenía de este estilo con esta composición bueno más similar pues eran un poco más grasos entonces me ha parecido una muy buena opción para sobre todo las que busquéis serums muy ligeros que no sean nada grasos pieles grasas pieles mixtas o que simplemente pues no os guste que pueda ser ligeramente aceitoso se absorbe muy bien se puede utilizar tanto por la mañana como por la noche pero ya sabéis que por lo general yo los antioxidantes suelo recomendarlos en la rutina de mañanas porque me parece que vale más la pena utilizarlos en ese momento del día y por la noche pues aprovechar para otro tipo de activos pero que sin problema puedes utilizarlo tanto por la mañana como por la noche muy guay la verdad me ha sorprendido un montón continuamos con otro favorito que realmente este podría haber sido favorito ya desde el mes de julio o así pero como no he grabado vídeo de favoritos en otro momento yo creo pues no lo he incluido o sea juraría que no lo he incluido en ningún otro vídeo pero si ya lo he incluido pues perdonadme estoy hablando de Acmed Acmed está siendo para mí una completa revolución no tanto por el resultado en mi piel que también sino por los buenos resultados que estoy viendo en las dermosesorías que hago en la farmacia chicas sobre todo con Acne adulto están viendo una mejoría brutal en sus granitos brutal o sea estoy súper contenta muy contenta os cuento un poco sobre Acmed lo que tiene esta crema es ácido acelaico al 20% ¿vale? el ácido acelaico está indicado sobre todo para casos de acné casos de rosácea rojeces y también para manchas ¿vale? es una cremita puede utilizarse mañana y noche puede utilizarse también sobre algún granito puntual pero por lo general yo siempre la recomiendo utilizar por las noches y sin nada de bajo piel limpia y aplicar el Acmed ¿por qué? pues porque tiene una cosmeticidad muy mala por lo menos para mí es cierto que la cosmeticidad es mejor que otras cremas que ya son medicamentos que no han sido acelaico no es lo mismo ni se parece aplicarte esta crema a aplicarte la de filorga que os acabo de enseñar porque esta crema no es nada agradable os lo digo así huele raro se extiende mal es muy blanquecina se absorbe mal no sé de verdad que contado así te quito todas las ganas de probarlas seguro pero siempre lo aviso porque pues no sé creo que es algo importante también de saber del producto que no va a ser el producto más agradable de utilizar del mundo no va a hacer que tu rutina sea un ritual maravilloso todas las noches pero funciona súper bien en general muy muy bien apto para pieles sensibles sé que es cierto que a veces cuando la aplicas puedes sentir un ligero como hormigueo no la sensación de picar de un ácido glicólico o así pero un ligero hormigueo y generalmente se ven los resultados bastante bastante rápido ¿cómo lo uso yo? pues depende si veo que tengo un brote de acné mayor que no suelo tener ya los últimos meses o así pero bueno algún día un poco más feo he tenido lo aplico en toda la cara unos días seguidos si es algún grano puntual pues simplemente pongo un pegotito por la noche o si voy a estar en casa desmaquillada y tal pues lo aplico ahí y lo que sea ¿vale? podéis hacer las dos cosas si ya tenéis un acné generalmente en toda la cara o bastantes granitos yo recomiendo aplicarla en toda la cara y de verdad que es que no puedo estar más contenta con los resultados no sé estoy enamorada de este producto o sea hay muchos productos que me gustan para acné adulto pero creo que ahora mismo este es mi absoluto favorito otro producto que he descubierto que parece mentira que lo descubra ahora porque llevo un montón de tiempo siendo embajadora de caudalí pero hasta ahora no había probado el bálsamo labial y he empezado a utilizarlo ahora como dos semanas y la verdad es que me ha gustado mucho bueno poco hay que decir de un bálsamo labial ¿vale? más allá de que bueno es como lo estáis viendo y pues me resulta muy muy hidratante muy nutritivo y lo estoy utilizando junto con el de apivita pues los dos que bueno es que no estoy utilizando ninguno más ahora mismo esos dos son los que utilizo y ya por último último producto que ha sido un absoluto descubrimiento para mí durante este mes sabéis que soy súper fan del contorno de ojos de Lancome Genifique y he tenido la oportunidad de trabajar con Lancome para presentar lo que es su crema de noche que es esta de aquí y me ha parecido una auténtica maravilla una gozada utilizarla por las noches es que o sea soy la pesada de las cremas bálsamo y las cremas hiperhidratantes pero es que mi piel lo agradece un montón y me encantan me parecen súper reconfortantes muy agradables es una crema de noche que lo que lleva son ceramidas pre y probióticos para reforzar la barra cutánea de tu piel para reparar esa piel para no sé ayudarla que se mantenga fuerte es una crema es una crema apta para todo tipo de pieles entiendo que probablemente una piel grasa no le vaya a gustar por la textura porque es una crema grasa a ver no hipergrasa ¿vale? es cierto que se absorbe súper bien por ejemplo entre esta y la de filorga la de filorga se queda más bálsamo esta se absorbe mucho mejor pero sí que es cierto que si te gustan las texturas gelecito de estas que las extiendes y prácticamente se han evaporado y no queda nada en la piel no es eso pero aún así a pesar de ser grasa se absorbe súper bien como refuerzo en la rutina de noche me ha parecido brutal de hecho me parece bastante similar lo que es la textura con el contorno que es mi favorito y sobre todo ahora con el cambio de estación con el otoño invierno tal me parece que es una pasada muy muy fan pues nada más chicas estos han sido mis favoritos del mes de septiembre debajo en la caja de descripción del vídeo como siempre os dejo el link a todos los productos también debajo en la caja de descripción link a mi instagram link a mi web donde podéis pedir cita conmigo para una dermosesoría en las dermosesorías lo que hacemos es por una parte ver vuestra rutina actual ver como está vuestra piel un poco analizar lo que queréis conseguir pues si queréis quitar manchas, granitos arrugas no sé qué cuál es vuestro objetivo y en función de eso pues un poco enfocar una rutina que abarque todo eso para que consigas pues lo que estás buscando en tu piel suscribiros al canal si no estáis suscritas darle a la campanita para que youtube sabéis que cuando subo un nuevo vídeo os mando un besazo enorme y nos vemos muy pronto en el próximo chao 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 chao